qué tal cómo estás bienvenido un abrazo cordial mi nombre es julián moricio pérez y te doy la bienvenida a esta página si estás aquí si has llegado hasta esta landing page es porque al igual que yo en algún momento te encontraste buscando opciones formas de cómo poder monetizar o generar un ingreso adicional o ganar dinero por internet déjame decirte que yo también una vez entre una webinar de este tipo entre una landing page y vi una oportunidad y de esa oportunidad la que te quiero venir a hablar el día de hoy mi nombre es julia mauricio pérez desde hace más de 15 años me conocen como el profeta loco tú puedes ubicar profeta loco en google ahí te va a aparecer de primero me dedico a la comunicación social a los medios de comunicación interactivos al cine al documental al vídeo la radio a la literatura he estado ligado a todos los procesos de marketing y publicidad con agencias y marcas a nivel nacional internacional y una vez también pensé y dije quiero generar ingresos adicionales a través de internet aprovechar el canal de online y bueno básicamente encontré una serie de descubrimientos una serie de exploraciones que hicieron que mi mente se abriera que ampliar a mi forma de ver el mundo ampliar a mi forma de conocer y de conectarme con las personas de publicar en internet de utilizar mis redes sociales y que eso me sirviera a mí como una fuente de recurso económico y hoy quiero presentarte una oportunidad una oportunidad que es generar dinero adicional o ingresos adicionales con tu voz que monetices el activo más importante que tú tienes en este momento que es tu voz no necesitas nada más solamente tu voz y bueno una serie de cosas que más adelante vamos a ir viendo pero estás aquí para eso nada para nada más déjame hablarte un momento de esto que se llama cómo aprender a generar ingresos con todo desde hoy tú puedes empezar a sacar el provecho de la tecnología así como yo lo estoy haciendo en una cámara web con un micrófono con un computador con el mismo wifi y podemos empezar a diversificar nuestros canales de ingreso que significa diversificar que a la par de tu trabajo a la par de tu negocio de tu tienda online de tu tienda virtual de lo que tú vendes de lo que tú haces de los servicios que tú prestas tú puedes empezar a diversificar un ingreso y monetizar como lo dije al inicio tu voz para nadie es un secreto que hoy en día se está consumiendo más contenido en vídeo y en audio y la gente se conecta más a estos contenidos a estos a estos formatos digámoslo de esa manera el audio cada día toma más fuerza los podcast empiezan a inundar la red yo creo que ustedes ya han empezado a mirar podcast 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 en emisoras en programas de televisión y eso qué quiere decir que hay un momentum y ese momento se llama la revolución del internet hablado pero déjame preguntarte tú sabías que existe alexa que existe cortana que hay una muchacha que se llama siri en un dispositivo de iphone tú sabes que existe saio ahí sabes que existe google assistant si lo has escuchado súper porque ya te ha tocado esa ola de los dispositivos o asistentes virtuales que vienen va a venir muy fuerte latinoamérica y esta oportunidad la que estoy hablando es se trata de eso de latinoamérica se trata de la parte de las personas que hablamos español que hablamos en castellano y resulta que google cortana siri siado estos asistentes virtuales ya son dispositivos a los cuales tú les hablas y ellos pueden generarte acciones separarte citas comprarte productos agendar te la cita en el salón de belleza en tu eps o en tu servicio de salud y el consumo de contenidos por voz empieza a aumentar y ese aumento no es de dos ni de tres es un aumento exponencial exponencial quiere decir que puede pasar de uno a millón o de uno a mil o de uno a diez mil no es de uno en uno ni de dos en dos es exponencial y esto apenas comienza hay un nuevo escenario alrededor de la voz hay un nuevo escenario un programa que gira alrededor de la voz y tú si estás viendo esto tienes una voz quizás te preguntes mi voz será bonita será chévere será buena pues déjame decirte que google apple amazon microsoft xiaomi ya iniciaron la carrera por dominar el mercado de la voz hace unos unos años atrás digamos que la carrera estará por dominar como como el tema de los puntocom las redes sociales las app pero hoy en día estas compañías se han dado cuenta que que todos esos son tecnologías transversales que atraviesan y que facilitan las cosas pero que detrás de todo esto existen digamos medios como la voz como el vídeo como el audio con los que la gente se conecta más y la bola tenemos prácticamente todo el tiempo la tenemos todos los días disponemos de ella todos los meses y todo el año pero espero momento quizás tú en este momento te estés preguntando yo no sé cómo monetizar ni ganar dinero con mi voz y tampoco tengo experiencia en los negocios online ni soy locutor ni soy actor de doblaje déjame decirte no te preocupes a mí una vez me dijeron eso que yo no tenía una buena voz que yo no pronunciaba bien algunas palabras tuve un accidente de tránsito aquí pueden ver la cicatriz me accidenté y dijeron que yo quedaba tartamudo que no podía hablar pero nada de eso hoy en día no hay excusas para rentabilizar tu voz hoy en día todos esos son datos simplemente que que te va a dar el medio pero tú lo que tienes que hacer es tener una mentalidad fuerte una mentalidad poderosa de decir si puedo hacerlo y empezar a aprender empezar a contar empezar a descubrir a explorar eso tan poderoso que tienes en el tubo en tu organismo que dios te ha dado la creación te hago en lo que tú creas te ha dado y para eso necesitas obviamente un conocimiento necesitas una práctica y trabajar con tu voz realmente es algo poderoso algo poderoso porque porque uno nunca se imagina que le puedan pagar por el sudor de la lengua y eso le digo yo a mis amigos y a mi familia a mí me pagan por el sudor de mi lengua por todo lo que yo hablo ahora qué se necesita para empezar a monetizar cómo aprender a generar ingresos con la voz que se necesita tener una conexión a internet si tú estás viendo esto es porque tienes internet tienes una wifi o tienes de pronto datos tener un micrófono bueno serio responsable y yo en este momento estoy utilizando este pero también podemos utilizar el manos libres o podemos utilizar un micrófono de condensador en fin y esto saber leer hablar naturalmente respirar profundo e interpretar un texto eso es lo que se necesita para poder generar ingresos con la voz si los tienes vamos bien si los tienes ya tienes un paso adelante si si tú puedes hacer eso genial si te puedes conectar a internet si puedes adquirir un micrófono aprender unas habilidades para manipular estos equipos y si puedes leer naturalmente o sea nada de leer así solamente con con voz impuesta no leer naturalmente hablar naturalmente yo no te estoy hablando así como el locutor y hoy hoy quiero que hagas esto y esto no yo te estoy hablando naturalmente de hecho como estoy en cali está haciendo tanto calor estoy sudando y hay momentos en los que me siento ahogado de tanto ochorno pero te estoy hablando natural desde aquí desde mi oficina es donde yo trabajo ahora esta tendencia a nivel mundial llega es porque ustedes saben que existen unos países poderosísimos que son potencias mundial mundiales eeuu rusia y la china y estos países nos triplican nos cuadruplican son diez veces más grandes que un mercado latino pero ojo el mercado latino el mercado de habla hispana es un mercado muy atractivo y es uno de los mercados que se ubica dentro de los primeros tres mercados donde la gente hace transacciones y genera dinero y genera valor y compra y vende intercambia qué quiere decir esto que esta gente de china de rusia y de eeuu necesita que sus productos que sus servicios que toda su tecnología o todo lo que ellos ofrecen pues llegue a un mercado atractivo a quien no le gustaría poder vender sus productos en otros mercados pues nosotros los latinoamericanos tenemos una desventaja y esas ventajas que a veces no nos la creemos nos cuesta trabajo tener una mentalidad globalizada o empoderada y resulta que esta gente no esta gente si sabe de que aquí en latinoamérica compramos y para eso necesitan que sus comerciales que sus libros que sus audiolibros que sus videojuegos que cualquier cosa que pueda tener una voz pues sea en castellano sea en español no máquinas no esos robots que colocan a veces porque eso es fastidiosísimo no poses naturales ya que no adivinas no necesitan el locutor no necesitan la locutora necesitan una voz natural una voz que pueda tener una interpretación una voz que pueda pues realmente interpretar un texto y para eso nosotros como latinoamericanos somos muy atractivos el latinoamericano es muy atractivo por encima del español porque digamos que en latinoamérica no hablamos así como hablan los españoles tío venga venga tío hostias no nada de eso necesitamos hablar así natural fresco relajados cool es un idioma más persuasivo es un idioma con más intención o un acento mejor con más intención entonces la verdad es de que el fenómeno de vídeo online pues va a empezar a crecer y empieza a crecer para comercializarse mire spotify acaba de apostar seriamente por la producción y difusión de podcast youtube ya tiene dos canales de vídeos diferentes de música y el canal oficial imagínate conociendo este panorama que te estoy diciendo la situación actual que cada día estamos más conectados la apuesta tecnológica de estos gigantes lo más importante la generación de demanda que existe actualmente de la voz pues obvio muchas personas compañías emprendedores necesitan urgentemente personas que estén dispuestas a prestar la voz con contenidos audiovisuales sí porque la gente quiere leer pero también quiere poder escuchar entonces imagina que tu voz sea la que identifique algún contenido de estos entonces déjame preguntarte déjame preguntarte de verdad quieres aprender a generar ingresos adicionales y que te paguen por sólo usar tu voz piénsalo un momentico respira por favor vamos en 10 minutos quiero que pienses muy bien si quieres hacer eso porque si quieres hacer eso de verdad quieres aprender a generar ingresos adicionales con tu voz pues aquí te va a dar una una oportunidad vamos a dar un camino debido a la gran demanda de contenidos multimediales y los hábitos de consumo cantidad de empresas negocios startups repito pequeños y grandes emprendedores están publicando miles pronto serán millones de vídeos sobre diversos temas que incluyen los nichos de mercado de los viajes salud deportes educación negocios tecnología espiritualidad videojuegos economía amor y seducción cultura política y mucho 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 más un gran alto porcentaje de estas compañías y emprendedores no son de habla hispana ya les dije dónde son pero necesitan que esos contenidos estén en español y que los empiecen a escuchar en nuestro idioma desde corporaciones multinacionales hasta microempresarios necesitan se necesita tu voz urgentemente necesitan tu voz para proyectar un mensaje un mensaje de producto de marca de servicio un mensaje inspiracional motivacional así que ha llegado el momento latinoamérica estamos en el momento de aprovechar como latinoamericanos que estamos en un negocio atractivo que somos un negocio atractivo mejor que somos un mercado atractivo y poder nosotros derribar esas fronteras que nos han separado cierto y precisamente estas personas buscan personas que sepan hablar que hablen medianamente bien que presten su voz que lean y que les coloquen una intención en eso que van a traducir y a producir ahora tu voz vuelvo y te repito se necesita urgentemente no tienes idea de la gran demanda que pueda haber cuando se trata de buscar una voz para traducir y para doblar o para prestarla para estos productos y servicios que te parece hasta ahí piénsalo analiza si estos 12 minutos te ha ampliado el panorama te he puesto en contexto para dónde vamos ahora déjame decirte quién soy yo mi nombre es Julián Pérez como te lo dije me conocen como el profeta loco desde hace 15 años me dedico profesionalmente a la interpretación de textos hablados locución presentación doblaje de todo presento eventos como soy speaker oficial en conciertos congresos seminarios mi voz ha identificado marcas y productos comerciales que día a día ves en internet y actualmente ayuda a empresas emprendedores a crear mejorar y potencializar su presencia y visibilidad en internet les doy la herramienta que necesitan para potenciar su marca sus negocios con una base fuerte que comunique que genere que atraiga así que ese soy yo quien les está hablando ahí estoy en una foto pues mejor vestido pero ese soy yo miren ese es el mismo y quiero que vayas a mi canal de youtube y busques todo lo que he hecho he hecho reseñas de libros he hecho planes de nutrición he hecho audiolibros he sido de programas de televisión he hecho comerciales he hecho películas he hecho documentales he hecho vídeos he hecho eventos he hecho de todo pero todo siempre ha estado girando alrededor de la comunicación de la radio del cine la televisión de los medios y todo esto pues obviamente converge en la voz así que ese soy yo para decirte de que de que es posible trabajar con la voz pero sabes yo recibo todos los días esta pregunta o las personas que me conocen de mi círculo cercano me dicen julián como gano dinero conmigo es posible hacerlo de manera remota soy locutor pero sólo trabajo en radio julián quiero tener un negocio online conmigo pero no sé cómo y yo les digo eso sí se puede hacer obvio que es posible observando ese contexto global las grandes posibilidades del crecimiento la apuesta tecnológica que están haciendo las grandes multinacionales como google facebook estos grandes imperios de las telecomunicaciones observando todo eso viendo todo eso el alcance y conociendo de primera mano el talento y el alcance latinoamericano yo le respondo esto estamos en el mejor momento para hacer negocios online estamos en el mejor momento para hacer negocios online mi respuesta siempre es esta y yo quiero compartir contigo esa experiencia mis conocimientos actualizados avanzados con contemporáneos específicos para que puedas vivir de tubos como yo lo vengo haciendo desde hace 15 años y para eso he construido una plataforma 360 online tras media que quiere cierta media de muchos campos de muchos de muchos medios trans media destructivo es algo completamente diferente divergente aquí cabe la diversidad aquí no nos vamos a parecer un curso ni a una capacitación y una formación aquí hay algo diferente y divergente es un ecosistema y como un ecosistema pues necesita unos ingredientes necesita unos actores necesita de unos de unos campos necesita vida necesita gasolina combustible necesita sol necesita el proceso de la fotosíntesis sí y resulta que esto realmente es algo totalmente diferente a lo que hayas visto el momento en la formación online porque porque yo he hecho muchos cursos online he tomado mucha formación online pero esto es diferente y no es una universidad no es una academia y tampoco es un instituto lo he llamado un club y un club pues básicamente de emprendedores porque vamos a emprender con la voz un club suena más cool no se oye tan aburrido como colegio como academia como clases sí y este club tiene una metodología única atractiva la diseñado yo se llama el método 3a aprende aplica y apaláncate y es atractivo es divertido es eficaz para que aprendan los nuevos conceptos de los negocios digitales y en esta oportunidad específicamente puedas aprender a sacar el máximo provecho de tu voz voy a ser tu mentor va a ser tu profesor va a ser tu docente voy a ser tu amigo quiero ser tu partner tu socio y que prendas y conozcas y disfrutes de las bondades de los negocios de la nueva economía en el mercado de la voz la nueva economía es aquella economía disruptiva como uber como cabify como lifting como airbnb como el network marketing como muchas cosas que que aparentemente son plataformas tecnológicas tienen ingresos tienen comunidad se generan a raíz de resolver un problema y pues básicamente es eso lo que yo quiero hacer algo disruptivo quiero presentarte a mi club de mentoring con la voz es una plataforma como te digo online de emprendizaje digital emprendizaje digital quiero que aprendas y emprendas y la he creado con el fin de brindarte mucha pero mucho mucho valor mucha información de valor y que quiero que hagas que monetices y generes ingresos a través de la voz mediante internet si para eso que necesitas no necesitan y tener una voz perfecta no necesitan y tener una voz estilizada ni húmeda ni grave no necesariamente tener la voz de un locutor de radio tampoco necesitas haber estudiado locución y técnica vocal y nada de esa vuelta con que poseas una voz auténtica fresca y que puedas llegar pueda llegar a ser versátil así como yo te estoy hablando en este momento pero también cuando yo hablo de esta manera o cuando hablo de esta manera o cuando hablo de esta manera o cuando hablo de de esta manera que deseas aprender a hacer eso que tengas la facilidad de leer test textos en voz alta y pues básicamente eso que tengas ganas no necesitas tampoco ningún tipo de experiencia previa yo que te ofrezco formación híbrida como te lo dije te diré cómo puedes hacer para ganar dinero con tu voz te ofreceré clases online semanales acceso a meetings reuniones virtuales así como estamos en este momento soporte a través de un chat de preguntas acceso 24 7 todos los contenidos ideas para que tu negocio crezca cuál negocio el de la voz guías recursos didácticos clases especializadas con maestros invitados y descuentos especiales en workshops workshops son escenarios en vivo y en re en directo y vamos a manejar una temática en ese club y en ese club voy a enseñarles a cómo hacer marketing con tu voz y vamos a ver todos estos conceptos cómo generar ingresos con la voz construir una marca de voz personal encontrar clientes ofrecer servicios en el módulo vamos a ver la importancia de la voz educación activa y pasiva de la voz cualidades y atributos de la voz tu voz como herramienta de persuasión experiencia en vivo vamos a tener preparando la máquina del módulo 3 donde vamos a hacer ejercicio interpretación vocalización dicción y canto vocal en el módulo 4 vamos a dar dar vamos a dar vida a las palabras perdón y vamos a tener lectura interpretativa técnicas de lectura lectura ágil ejercicio en vivo todas tienen un ejercicio en vivo y en el módulo 5 vamos a dar el método cave te gustaría conocer cuál es la voz c para la comunicación la voz p para hablar en público la voz v para vender una idea o la voz r o r para mejorar relaciones interpersonales te gustaría eso pues eso lo vamos a ver en el club en estos módulos módulo 6 producción y postproducción vamos a ver tipos de micrófono edición digital grabación checklist técnico pre pro y postproducción de tu reel en el módulo 7 vamos a ver la fase de negociación y tarifas construir el pitch de tu voz vamos a ver plataformas para exhibir tu reel recomendaciones puntuales y en el módulo 8 vamos a facturar vamos a facturar vamos a hacer marketing con facebook ads con instagram ads con google ads vamos a generar un funnel de ventas vamos a crear tu oferta irresistible vamos a conectar la aplicación de tu voz con los posibles clientes que te compren o que te quieran mandar a hacer trans traducciones otras transcripciones no traducciones o doblajes en tu con tu voz y eso lo vamos a ver en ocho módulos que van a ser entregados semanalmente ya no no es algo que entras y ya todos los ocho módulos están ahí no porque eso lo haría un curso nosotros somos un club entonces en un club vamos a aprender todos y pues básicamente lo que vamos a tener ahí son clases semanales de todos estos módulos vamos a entregarlo en 90 días aproximadamente y esos 90 días vamos a entregar toda la base y de ahí hay una metodología que vamos a empezar a abrir vamos a empezar a aplicar vamos a volvernos amigos vamos a hacer networking vamos a construir tus negocios voy a construir esa esa confianza y vamos a ganar esa confianza esa construcción de amistad dentro de los del club y vamos a generar una bolsa de oportunidades bolsa de oportunidades que va a estar dispuesta para que las personas de otros países que quieren mandar a doblar sus voces pues obviamente las manden a hacer al español y escojan a los de este club no a los de otro club ni a los de otras plataformas que hay sino a los del club de mentoring con la voz y eso me voy a encargar yo de hacerlo hacer una gestión con un grupo de lobby con un grupo de personas que que me contratan y que me están ayudando y que están abriendo camino esto es un tema de abrir camino esto es un tema de abrir brecha de ser los pioneros de ganar una posición cuando esto empiece a reventar en forma entonces lo que vamos a tener es una plataforma y como se los dije es de emprendizaje o sea mientras aprendemos vamos emprendiendo y vamos a connotar oferta y demanda va a ser como un Uber de la voz y eso es algo que va a ser poderosísimo entonces todo eso lo vamos a ver en estos ocho módulos lo vamos a hacer y yo te quiero invitar es a que formes parte del club de mentoring con tu voz ahora ¿cuánto cuesta ingresar al club de mentoring con la voz? o sea la plataforma realmente como te digo la estoy lanzando oficialmente el contenido vamos a entregarlo semanal funcionará funcionará como lo que es un club y bueno tengo varias opciones la forma de suscribirse es tengo una membresía ojo con esto mes a mes la modalidad es mes a mes 9 dólares para toda la vida vas a pagar 9 dólares para toda la vida y vas a tener acceso a todos los contenidos que te acabo de nombrar que te acabo de mencionar y a otros que voy a ir subiendo o sea no solamente se trata de generar esos ocho módulos sino mucho más conocimiento mucha más experiencia muchas más especializaciones otros otros cursos más ¿cómo lo vas a pagar? mes a mes hoy pagas y vuelves a pagar dentro de un mes tienes acceso a las clases en la medida de que mantengas tu suscripción si tú el otro mes no pagas pues obviamente no puedes ver las clases ¿por qué? porque las clases van a ser entregadas semanalmente entonces vas a pagar mes a mes luego ojo luego es porque quizás hoy estés viendo este vídeo pero como yo sé que esto va a tener mucha demanda posiblemente suba el precio a 19 dólares o sea que tienes que aprovechar hoy si quieres acceder a esta membresía a pagarla a 9 dólares y así te va a quedar para siempre o sea lo que dure todo el proyecto que es toda la vida prácticamente porque esto es un proyecto de vida entonces hoy vas a pagar 9 dólares al mes si aceptas o recibes hoy la mentoría de mes a mes pero bueno yo tengo otra opción y es una opción de 79 dólares que es un pago único anual pero solamente está disponible a 30 suscriptores te vas a ahorrar más del 70% porque en vez de recibir 12 meses mira lo que voy a hacer por ti te va a dar 24 meses y con esta opción pues te va a salir a menos de 7 dólares el mes pero a partir del 30 de julio el costo será de 197 dólares la suscripción anual o sea que hoy te sale a 79 dólares pagas un año y recibes dos después del 30 esto va a costar 197 dólares y la otra opción y es una de las que más me gusta y déjame decirte que es muy buena y es muy agresiva ya te voy a decir por qué es de 189 dólares que pagas para toda la vida y obtienes acceso para siempre te olvidas de pagar mes a mes y vas a tener todas las características y las clases cuando quieras y como quieras y también vas a tener acceso a las actualizaciones de las clases de por vida y vas a tener acceso a todos los cursos y especializaciones y seminarios adicionales como por ejemplo un máster en marketing digital para vender servicios online y cientos de cursos más en azar de copywriting, pauta digital, social media, marketing, marca personal pero eso va a costar solo hasta el 30 de julio es decir vas a aprovechar estos días no más quiero que aproveches estos días y no está abierto para todo el mundo solamente para algunos solamente y va a costar 189 pero el 30 de julio lo vas a encontrar a 498 dólares pero mira esto no termina aquí esto no termina esto no termina aquí he preparado unos he preparado unos bonos para cada una de las tres opciones y solo por esta vez te daré los siguientes bonos o sea que tú te unes a la membresía de mes y te voy a dar unos bonos ¿cuáles van a ser esos? ¿cuáles van a ser esos bonos? pues mira si pagas la membresía mensual te vas a reunir conmigo y un grupo de personas que pagaron esta membresía durante el mes que la paguen una hora nos vamos a encontrar una hora al mes en vivo vamos a estar en vivo en un webinar privado todos los del parche de la membresía del mes una hora en vivo vamos a estar en una webinar privada lo otro es que te voy a regalar como primicia mi libro digital que lo he llamado que lo he llamado recopilación de lecturas y ejercicios y prácticas de la voz va a salir a venta el próximo mes de agosto vale 29 dólares lo voy a vender a ese precio y te lo voy a regalar por unirte a la membresía de mes a mes y vas a recibir un curso de comunicación inteligente para emprendedores digitales que normalmente venden 49 dólares que se llama comunicación inteligente para emprendedores el método CIE te lo va a regalar si accedes a comprar la membresía mensual si accedes a comprar la membresía mensual estos tres bonitos recibes webinar conmigo una hora y otros de la misma membresía vas a recibir el libro de recopilación de lecturas y ejercicios y vas a recibir mi curso de comunicación inteligente para emprendedores digitales ¿qué te parece? muy bueno ¿cierto? ahora tengo el bono del plan anual y el bono del plan anual de 79 dólares vas a recibir todo lo anterior del bono un mes del bono mensual pero adicionalmente a eso formarás parte de mi club de emprendimiento yo tengo un club que se llama el club del millón es un repositorio de masterclass donde tengo 14 cursos de marketing digital y emprendimiento moderno donde vas a aprender marca personal vas a aprender a correr anuncios de Facebook vas a conocer todo cómo funciona todo el tema de Instagram Advertising vas a aprender marketing digital las bases y los fundamentos del marketing digital vas a ver emprendimiento moderno o sea, cómo es el método siles de emprendimiento hoy vas a conocer y aprender a montar tu propio chatbots vas a hacer un funnel de ventas vas a saber qué es copywriting vas a ver email marketing vas a crear escenarios persuasivos te van a enseñar a generar prospectos por internet te van a enseñar las últimas técnicas del WhatsApp Marketing aprenderás a hacer presentaciones efectivas y por supuesto tenemos un módulo de marketing y ventas son más de 200 clases con los mejores expertos en cada área algunas las dicto yo, otras otros docentes y realmente es una librería de cursos para que aprendas sin ninguna excusa es un contenido 100% práctico pero mira, ese es el primer bonus de esa membresía anual pero también te voy a dar acceso a un ebook es un ebook de técnicas de persuasión y asertividad 3.0 más de 100 páginas en formato digital de fácil lectura valoradas en 27 dólares y te voy a dar un audio curso y guía de 40 reglas de títulos virales probados para atrapar la atención de tu audiencia es un audio curso y con eso te aseguro que vas a acelerar la atracción de tus clientes pero no termina ahí te voy a dar el curso de 7 maneras para crear encabezados de títulos que todo emprendedor debe conocer y esto lo puedes aplicar prácticamente a cualquier negocio es decir, si tú dices yo me uno al club yo quiero ser miembro del club quiero estar el año pero si tú tienes un negocio adicional esto lo puedes aplicar a ese negocio adicional si tú eres empleado o trabajas para una empresa esto lo puedes aplicar ¿por qué? porque esto es todo lo que un emprendedor debe conocer para generar encabezado de títulos no título cualquiera es un encabezado de títulos esos son los bonus en el plan anual recuerda 79 dólares pagas un año recibes dos años ahora vamos a ver el bonus el que más me gusta y el que más le ha gustado a otra gente y digo otra gente es porque ya he hecho una preventa de manera silenciosa hice una preventa de todo esto a unos precios increíbles y no te diste cuenta bueno fue porque no te tengo en mi círculo de amigos y la gente está feliz con este bono ¿por qué? porque aquí reciben muchas cosas poderosas buenas bonitas a un precio increíble y es que con esta membresía de Bono Plan Lifetime de 189 dólares un pago único vas a recibir todo lo anterior los bonos del mes a mes los bonos del año al año y vas a recibir un audiolibro de 365 frases y oraciones para comunicar mejor y de manera persuasiva que está valorado en 27 dólares vas a recibir acceso a mi biblioteca personal donde tengo ebooks y libros y material oro sólido de liderazgo y emprendimiento y es una biblioteca privada y la tengo valorada en más de 500 dólares vas a ser parte de un grupo exclusivo de Mastermind en coaching de tu voz y vas a trabajar conmigo personalmente o sea no vas a entrar solamente en una plataforma a ver las clases y a estar por Zoom sino que vas a trabajar conmigo directamente conmigo nos vamos a ver cara a cara vamos a estar hombro a hombro trabajando en tu proyecto yo te voy a estar compartiendo y enseñando que es lo que estamos haciendo para generar más dinero con nuestra voz también te voy a dar un acceso a un curso avanzado en video de Top Boys lectura avanzada que lo vas a necesitar porque para esto necesitas leer rápido tener comprensión de lectura y sobre todo tener una memoria ágil te voy a dar unos ejercicios de calentamiento para preparar tu voz para grabar es un volumen de 7 pistas donde te enseño cosas melódicas de ritmo de tiempo de afinación y también vas a recibir un curso práctico de producción de audio porque como hay que grabar hay que limpiar audio porque a veces se filtran sonidos se filtran ruidos pero yo te voy a dar ese curso de producción de audio que está valorado en 77 dólares y también vas a recibir un curso práctico de creación de podcast ¿por qué podcast? porque los podcast van a ser el nuevo youtuber los podcast van a ser el nuevo formato de cómo la gente se conecta a nuevos mensajes es menos invasivo que el video y lo llevas a todos lados porque solamente sacas tus audífonos te conectas y ya entras a un sinnúmero de cosas entonces te voy a enseñar a hacer podcast ese es el boom del 2020 y por la próxima década me atrevo a decirlo también vas a recibir ojo porque esto es muy importante Julián yo aprendo yo leo yo escucho yo voy a ser juicioso pero yo te voy a dar un bono de descuento del 90% 90% para comprar tu website de la voz ¿cómo vamos a vender tu voz si no tienes una website? pues déjame decirte que yo la voy a construir yo la voy a hacer yo te lo voy a garantizar de que una landing page como lo que tú estás viendo aquí yo la voy a hacer por ti y vas a tener un bono de descuento del 90% a ti solamente te tocará asumir los gastos de dominio y de hosting que yo te los voy a vender a un precio increíble muy económicos porque yo tengo una empresa de dominio y de hosting también otro bono adicional en este bono de toda la vida es pero en esta membresía de toda la vida es que vas a formar parte de la bolsa de oportunidades que yo te decía anteriormente es una plataforma que estamos construyendo y en septiembre la vamos a lanzar y vas a poder ofrecer tus servicios de voz vas a tener vas a ser como un Uber de la voz donde vamos a conectar personas que necesitan audios en español y los vamos a conectar con los locutores o los voiceover como se llama digamos esto que vamos a hacer pero esto también es otro bono adicional mira voy a construir tu sistema automatizado de conexión de oferta y demanda durante tres meses es decir que durante 90 días voy a cerciorarme de que si adquieres esta membresía conmigo vas a trabajar en 90 días vas a recuperar tu inversión si haces lo que yo te digo si te dejas guiar y sobre todo si tienes apertura de que hay que hacer un embudo de ventas que hay que hacer un funnel de ventas que hay que empezar a traer prospectos tenemos que empezar a volvernos atractivos y empezar a hacer una relación y todo eso lo voy a construir por ti para que no tengas que pensar y enredarte en ese cuento yo lo voy a hacer por ti y te pueden salir 5, 6 o 7 clientes o 20 o 30 prospectos y de ahí esas ventas vas a recuperar el dinero que estás invirtiendo aquí entonces imagínate todo esto lo vamos a entregar te lo voy a entregar al hacer parte la membresía mensual 9 dólares membresía Lifetime 189 dólares o membresía anual 79 dólares que te parece ahora si los dejo a ustedes que piensen y que pues revisen todo lo que está en esta landing page todo lo que está aquí y pero miren todo esto que les estoy diciendo es una información de valor es buena es bonita pero lo más importante es que tú tomes acción la gente sabe lo que tiene que hacer el problema está en que no lo hacen la gente sabe que hay que pagar una publicidad por Facebook para tener ventas el problema es que no lo hacen ahora alguien me decía Julián el problema no es que no lo hagamos el problema es que no sabemos quién nos lo enseña a hacer déjame decirte que para eso estoy aquí el club de mentoring con tu voz es una oportunidad única esto es único esto es por única vez que lo estoy ofreciendo porque yo soy consciente que así como como yo hace unos años atrás buscaba cursos pagaba cosas y accedía a miles de cosas gratuitas hasta que me di cuenta que lo que verdaderamente los que verdaderamente te sueltan información hay que pagarles y allí es donde uno aprende es donde uno se concientiza de que si quieres tener un negocio digital pues un negocio es un negocio hay que invertir y créame que yo me he gastado muy buena plata invirtiendo yo me he gastado muy buen dinero invirtiendo pero miren yo les quiero dar una gran noticia y es que si a ustedes realmente les encanta o les llama la atención lo que les estoy diciendo a partir de este momento porque quiero que no sufran lo que yo sufrí porque quiero que que no pasen por lo que yo pasé que se ahorren ese dinero mal invertido a veces porque compramos cosas de vendehumos de personas que solamente te prometen y te prometen cosas y te prometen y te dicen hágase rico de la noche a la mañana gane dinero mientras duerme marca tus abdominales en 30 días pero yo te quiero una buena noticia hoy a partir de este momento y hasta el próximo martes 30 de julio la nueva noche hora colombia podrás acceder al club de mentoring con tus dos personas por el precio de una adquiriendo la membresía para toda la vida o sea si ustedes quieren hacer y aprovechar verdaderamente eso que les estoy ofreciendo hasta el próximo 30 de julio van a poder acceder dos personas por el precio de uno dos por el precio de uno en la membresía para siempre para toda la vida dos personas dos personas o sea que van a tener que pagar algo así como 190 189 dividido dos algo así como 80 dólares cada uno o sea es una ganga es un regalo y eso es para toda la vida y los dos van a tener acceso a los mismos bonos o sea que vamos a darles dos bonos de descuento vamos a construir dos funeles de venta vamos a construir dos landing page o sea vamos a darles todo a cada uno pero quiero que lo aproveches solamente lo va a tener disponible hasta el 30 de julio en agosto vas a entrar y te vas a dar cuenta que no va a estar así el primero de agosto que entres te vas a dar cuenta que no va a estar costando esto ni va a tener esa promoción de dos por uno va a cambiar pero esto solamente ojo esto solamente es para las primeras 10 personas que tomen acción las primeras 10 personas que compran este bono de Lifetime les voy a dar esto ¿por qué? porque más no puedo pero las primeras 10 sí solamente las primeras 10 que tienen que hacer simplemente dar clic aquí donde dice comprar ahora sí y allí les va a aparecer y van a poder pagar por Valoto Efecti si están en Colombia todas las plataformas de pago también lo van a poder hacer con tarjeta de crédito pero si eres de las primeras 10 personas como te lo dije voy a regalarte un curso en video sobre cómo montar tu propio negocio digital para vivir de tus dones y de tus pasiones en el 2020 y saldrá en el mes de octubre y se lo va a vender en 200 dólares 199 dólares pero yo te voy a enseñar a cómo iniciar tu negocio digital para vivir de tus pasiones y te lo voy a regalar si accedes hoy a esta membresía Lifetime así que quiero que sepas que la verdad te estoy dando una oferta te estoy haciendo una invitación a que montes y creas crezcas y creas creas en ti mismo y crees tu propio negocio digital con la voz mira ¿qué es lo que vas a recibir? acceso al club de mentoring con tu voz 8 módulos de formación 100% híbrida clases online envíos y grabadas semanales acceso a recursos útiles asesoría acompañando acompañamiento vía Zoom oportunidad de participar en la bolsa de encargos con suscripción Lifetime ojo para membresías mensuales y anuales cada uno tiene sus bonos pero para membresía Lifetime le voy a dar oportunidad de participar en la bolsa de encargos vas a tener cursos y clases adicionales vas a formar parte del Club del Millón vas a tener herramientas plugin te va a entregar bonos exclusivos audios de ejercicio muchas cosas más muchas sorpresas que vas a encontrar cuando la compres y cuando entres y ojo porque realmente es una formación completa o sea es una formación completa desde lo técnico desde lo táctico desde lo empresarial desde la mentalidad desde el emprendimiento desde la teoría y la práctica desde lo experiencial y vivencial así que quiero que aproveches que tomes acción que hoy mismo puedas acceder a esto y bueno quiero que leas toda la landing page hasta el final me preguntan ¿hay garantía de evolución? mira yo confío tanto en el valor que estoy entregando en el contenido que estoy seguro de que no habrá necesidad de solicitar un reembolso pero si crees que no tengo nada que enseñarte absolutamente nada sobre estos temas es mejor que no lo compres y ya está listo sin problema parece que suena justo para ti y para mí así que quiero dejarte con esta reflexión el único camino imposible es el que nunca comienzas Julián Pérez emprendedor digital términos y condiciones aquí está quiero que le haces esto al final términos y hay unos términos y unas condiciones y por supuesto vamos a estar atentos y pendientes contigo me alegra mucho de que hayas estado aquí hasta el final y como te dije esta es la formación más poderosa que vas a encontrar en internet acerca de cómo ganar dinero con tu voz cómo montar tu negocio digital con tu voz ocho módulos cargados de información oro sólido oro puro así que únete al club de mentoring con tu voz hoy mismo y ya sabes que tenemos tres membres 9 dólares 79 dólares o 189 dólares hasta el 30 de julio cada uno tiene unos bonos espectaculares así que aprovecha hoy mismo aprovecha hoy mismo entra y recuerda que vamos a estar ahí conectados haciendo networking y vamos a hacer que las cosas pasen feliz día gracias por estar aquí nos vemos en una próxima oportunidad gracias por estar aquí con nosotros gracias por aguantarme gracias por escucharme y si de verdad lo hiciste si de verdad te suscribiste a este webinar es porque esto es para ti así que aprovechalo y no postergues más ni procrastines más esa decisión de salir adelante de generar dinero adicional y de triunfar en internet chao